Bienvenidos amigos a este es su canal El Chino Carchense Hoy nos encontramos en la ciudad de Quito Estaremos realizando un video de la antigua fábrica Molino Royal Acompáñame en este video ¡Suscríbete al canal! El 29 de abril de 1992 Empresarios nacionales encabezados por el coronel Enrique Rodríguez Moscoso Quien ejercía la gerencia general de la compañía Adquieren el 100% del capital social de la misma En la actualidad, la segunda generación familiar a cargo de la dirección de la empresa Mediante un nuevo enfoque empresarial Orientado a la innovación y modernización de sus procesos Ha montado en la nueva zona industrial del Cantor Rumiñahui Una nueva planta industrial Totalmente equipada con tecnología de última generación Para cubrir con holgura las necesidades locales Y la creciente demanda a nivel nacional ¡Suscríbete al canal! 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 Molino Royal con su tecnología desde el inicio hace un centenar de años con fantásticos molinos, arandas de limpia filtros y transporte de productos fabricados en Europa con maderas especiales, pasando luego por la época de maquinaria fundida en acero en moldes de un solo cuerpo, ha llegado después de un largo camino a los molinos digitales automatizados manejados por uno o dos operadores especializados producción y comercialización de harinas de trigo y premezclas industriales y caseras elaboradas con materias primas, seleccionadas e importadas que cumplen con los más altos estándares de calidad ¡Suscríbete al canal! 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 Mi linda capital bajo tu cielo, soltó mi ser aquí en el mundo de mi vida Mi linda capital bajo tu cielo, soltó mi ser aquí en el mundo de mi vida Cuando en tu corazón tierra querida, llegaron a tus princesas mis anhelos Cuando en tu corazón tierra querida, llegaron a cumplirse toditos mis anhelos Molino Royal, marca comercial que cuenta con la tecnología más avanzada en el proceso de la molienda del trigo En sus instalaciones industriales situadas en el Cantón Rumiñago Adicionalmente dispone de una capacidad de almacenamiento de trigo y harina en sus plantas de Quito y Zangolquí De 5.000 toneladas, situadas que les permite materias primas y productos terminados para cubrir el mercado nacional Con productos de alta calidad Molino Royal, se proyecta en la innovación, crecimiento y mejora continua de los productos Que elabora mediante la actualización de tecnología molinera Que emplea la mejora en la eficiencia de los procesos de producción y distribución Que elabora mediante la objetiva de la longa sensación, crecimiento y mejora de los procesos de producción yiquil mismo Que elabora mediante la tecnología molinera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!